Música 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 Bueno Bueno. Sí. Hoy es miércoles 10 de agosto del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? Víctor. ¿Vive? No. ¿Tu mamá? Lucía. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi pareja. Tengo cuatro hijos. ¿Tengo? O sea, que no son de él. No. No. No todos. Ah, bueno. Entonces, ahora sí. Vivo con mi pareja. ¿Cómo se llama tu pareja? Claudio. Tres son de otra pareja y uno es. Tengo un hijo con él. Sí. ¿Cómo se llama? Claudio. ¿Cuántos años tiene Claudio? Veintidós. Y tres hijos con la otra pareja. Sí. ¿Cómo se llama la otra pareja? Luis Claudio. No. No. Usted se lo busca a todos Claudios. Yo ya tengo miedo porque también me llamo Claudio. Listo. Bueno. ¿Qué es estar dispuesta a cambiar hoy? A ver. ¿Quitarme los miedos? Miedos. Soy demasiado perfeccionista en ese sentido. Demasiado perfeccionista. Vea. Sí. No se preocupe que cuando ya se vaya a este planeta dentro de treinta años, el sacristán de esa iglesia la va a meter en una cajita ya llena de polvo y ni se va a preocupar por limpiarla cada mes. No se preocupe por eso. Sufra por eso. Sufra por eso los treinta años que le faltan. No lo disfrute. Sí. Eso no lo logra ni Dios. Estoy un poco, o sea, peleadora. Estoy. Siento que estoy muy peleadora ahora. Peleadora. Sí. Enojona. Le cuento. Sí. ¿Por dónde empieza? Por la mitad. Empieza por la mitad. Es que ya tengo una lista más o menos grande. A ver. Mis miedos son por la oscuridad. Miedo a manejar. Y mis miedos son también por una parálise del sueño que le llaman. Porque, bueno, cuando chica siempre sentía que había alguien y la pasaba muy mal en la noche cuando dormía. Casi no dormía. Y eso pasó con toda mi niñez. Y como a los veinte años yo comencé con episodios que le llaman la parálise del sueño, donde una entidad que me produce mucho miedo, que yo la siento cuando se viene a mí y me tira. Me tironea. Me tironea. Y en una oportunidad, como me he desdoblado también, vi a un hombre que me miraba. Pero yo al verlo, al mirarlo, yo abrí con los ojos y ya lo vi y supe al tiro que venía hacia mí. Y ahí me empezó a tirar, a tirar. Siempre me han tirado. O me tiran del brazo o me tiran de los pies. Y eso me produce mucho miedo. Lo controlo rezando o... ¿Sí será que rezando ese hermanito espiritual que quiere comunicar contigo se va? No, pero no voy a ir a tirar. Me produce mucho miedo. Ah, pero ¿usted le produce más miedo a él? Porque si él es un espíritu, usted es un espíritu con esqueleto. Imagínese qué terror, qué pánico uno ver a medianoche un esqueleto caminando. ¿Aurelio y ese esqueleto que está caminando quién es? Se lo digo, pero es un secreto entre nosotros. Marisa. Un esqueleto caminando con espíritu. Mene, qué susto para ese otro espíritu. Ya. Esto. ¿Qué mal pasa? También mi hija se distanció de mí. Tiene mucha rabia conmigo. ¿Cómo llama tu hija? Claudia. Claudia. No, es que veo que tiene Claudia usted por todas partes. Tiene mucha rabia conmigo. Usted como que estaba muy enamorada de ese primer esposo. También siento que estoy estancada, que tengo algunos objetivos, pero hay algo que no sé si es flojera, no sé qué es lo que es, pero cuando empiezo algo nunca lo termino. Eso le pasó a Dios. Empezó la creación y está la hora y como la ha terminado. No, no la termino. Y necesita como empuje, no sé, pero me estanco. No, no, no sé por qué. También la parte económica tampoco no ha sido muy buena. Ay, si no trabaja. Pues sí, yo sé que trabaja. Hace los servicios domésticos. Está gerenciando la casa. Dirige la familia. Pero si necesita más dinero, tiene que trabajar también otra cosa por aparte. Claro. Entonces tengo cosas, ideas, pero hasta ahí no más llegan. Mi abuelo decía, ideas que no se ponen en acción, ideas que se pierden. Claro. Entonces, como no me coloco en acción, sí he hecho cosas. O sea, tenía un, tuve un, 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 ¿cómo se llama?, un balneario, donde yo lo formé, lo creé, todo. Pero como me separé, hasta ahí no me llegué. ¿Por qué te separaste de Luis Claudio? Por eso. Porque me sentía muy sola. Siempre estuve muy sola. Era, él era de, o sea, él era de la Armada, pertenecía a la Maga. Yo estaba siempre sola con mis hijos. Entonces, pasé todo lo que era niñez de mis hijos, yo sola. Y con una hija que era Claudia, que era enferma, que le da, tenía problemas mucho a los bronquios. Entonces, todo solo, con tres niños, chicos, y yo sola. Fue eso, me distancie, o sea, después ya me sentía muy sola. Listo. Y cuando te paraste, ¿ya te sentías acompañada? A un tiempo, porque después, eso es un tiempo, porque después viene la realidad. Esa es, esa es. Bueno, y ahora con él, con esta pareja, sí, igual muchas peleas, mucho, mucho conflicto. Tengo rabia también con él. Siento rabia de él. También, siempre me cuestionaba mi existencia. La verdad es que cuando pequeña no viví muchos momentos tristes para mí. Entonces, me cuestionaba siempre de mi venida, porque estaba acá, estaba como cansada de vivir. Sentía que había vivido mucho y estaba muy cansada de vivir. Tengo problemas, algunos problemas de salud. Y tengo algunos problemas de salud que son infecciones urinarias repetidas, estreñimiento. Espera un momentico, ustedes las chilenas piensan que los colombianos escriben a qué velocidad. Y por consecuencia tengo morroides. Y además este lapicero fallando de la tinta. Espera un momentico, yo lo cambio. Deme tiempo para cambiar el lapicero. A ver, por aquí tenemos otro. Pero es que apenas voy en infecciones urinarias. Listo. Es muy crónico, por lo tanto me salen hemorroides, porque es muy crónico. Es de niña, de chica. Mira, viene internet, yo mirando eso viene internet algo, y parece que funciona, y es muy elemental, como muy sencillo. En el baño, el choque térmico, poniendo el chorro, primero un momento, agua caliente, luego agua fría, luego agua caliente, y que caiga ahí, en esa parte trasera, y parece que ese choque térmico algo hace en la piel, en las células de ahí del recto. Lo vi en internet, ensáyalo. Voy a probar. Agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría ahí. Ok. También tengo problemas de alergia, rinitis, todo el año. Dolor de cabeza muy fuerte acá, la frente, dolor de frente. Pero a mí, el perúntico que apenas voy en cabeza. ¿Qué? Listo. También estoy a veces cogido porque la pierna acá, esta parte de la pierna izquierda, me dan tirones. Tirones. Tirones, tirones en la pierna izquierda. Usted me mostró dónde, pero yo qué voy a ver, si en la cámara la está enfocando es a usted en la cabeza. Tirones, pierna izquierda. Y me muestra, es que acá, yo qué voy a ver. No, no me estoy mostrando. Tirones, pierna izquierda. Ciática, de repente es ciática. Oiga, a ese paso usted va a morir muy enferma. No, 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 hay que cambiar todo eso para que muera aliviada. Oiga, sí. O sea, y estos dos dedos, que usted me los puede ver acá. Eso sí, los dedos, eso sí. Me están doliendo acá, inflamación en estos dos dedos. Inflamación en dos dedos. Y lo otro que he sido corterista desde los nueve años también, y no me gusta usar lente. Ahora lo estoy porque tengo que leer, pero generalmente voy al oculista, pero me recetan y es poco lo que los uso, no me gusta. Ah, no, 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 eso hay que usarlos. Vea, yo tengo en este momento unos puestos. Aquí tengo otros, por si estos me fallan, vea. Y aquí tengo otros, vea. Tiene una colección. No, no, es que cada año hay que cambiar los lentes, o máximo cada dos años. Pero es que los ojos van cambiando. Que ya, no, me quedé, me traumatizaron en el colegio. No, no, quitémosle ese trauma del colegio para que puedan poner los lentes. En el colegio se burlaban de mis lentes, pongo. No, se burlaban de mí. En el colegio se burlaban de mí. Me hicieron bullying, pero ya eso está superado. Ay, ¿y por qué los chilenos y los colombianos tenemos que decir bullying en inglés? Habiendo en el español chileno y colombiano términos, intimidación, molestaban, burlaban. No, nos dio por decir bullying. Ya. En el colegio me molestaban, porque eso era lo que hacían, la molestaban. Lo otro es que me he cambiado de casa millones de veces y he sexualizado. Ay, está bien que los chilenos sean desagradas, para usted sí se le fue la mano. Me he cambiado de casa millones de veces. Vea, eso ni cambiándose diario para una casa, ni diario. Da para un millón. Pero ahora me tengo que volver a cambiar. No, pues no son millones. Está bien que exagere, pero que por lo menos usted se crea la exagración. Me he cambiado de casa cuando yo pienso que voy allá, me voy a quedar ahí. No, no, voy a poner varias veces. Yo no voy a poner millones, es que eso no me lo creo ni yo. Varias, entonces. Sí, varias sí lo creo. Listo. Su misión es tener paciencia, su misión es ser amiga de sus hijos, su misión es ser feliz. ¿Y cuál es mi misión aquí en la vida? Es que se lo digo de una vez, se lo voy a decir de una vez. Su misión no es una, su misión es múltiple y cambia mes a mes. Su misión cuando era bebé, era servir de prueba de amor a sus padres. Su misión cuando ya estaba más grandecita, era ir a la escuela y estudiar. Su misión cuando ya era joven, era escoger bien el papá de sus hijos. Su misión cuando ya estaba más en 30 años, era empezar a ir enderezando a sus hijos, si usted consideraba que no iban por donde es. Su misión cuando ya tenía más años, era ser la mejor abuela de Chile. Y su misión cuando ya estaba muy viejita, era prepararse países para la luz. Pero la misión va cambiando, no es una. No sé, eso lo tengo asumido ya, porque siempre he sentido que ya he vivido, porque he tenido muchos sueños y ya sé que he vivido otras vidas. Exacto, y de esta le faltan 30. Ve a ver cómo va a vivir esos 30 que le faltan. Sí, pero viví los 30 pero con calidad de vida. Estamos de acuerdo. Por lo menos dijo algo en lo que estamos de acuerdo. 30 con calidad de vida. Sí, porque mi mamá tiene 92 años, pero ella está muy bien, pero su memoria es la que no está bien. Es que es normal, esas neuronas con 92 años. 92 el hemisferio izquierdo, 92 el hemisferio derecho. Imagínese, ya casi 200 años entre los dos hemisferios. Pero siento que no es calidad de vida, para mí por lo menos no es calidad de vida. Ah, no, para usted no, y para ella tampoco, pero el universo, hay que esperar a que el universo la llame. Y ya casi la llama, le falta poquito. Así que, es por eso que en calidad de vida no quiero ser molestia. Porque mi mamá para mí no es molestia, pero no todos los hijos ni nada. Porque hoy en día cada uno tiene su vida, entonces uno no pretende hacer carga de sus hijos. No, pero a usted le faltan 30, a usted todavía se puede conseguir un enamorado. Sí, no, gracias. Ve a ver, son 30 años que le faltan. Con dos, con dos suficientes, no más. Prefiero estar sola. Bueno, ¿qué más? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ah, una cosa. Sí, mi suegro, el papá de, o sea, el abuelo de mi hijo menor, falleció y lo cremaron. Entonces, ahora como nos tenemos que cambiar, y está acá en la casa. Entonces, de misa están acá. Entonces, la familia está medio dividida, no saben si llevárselo, yo digo esparcirlo, pero está dividida, entonces hay un conflicto. Ahí no hay nada. Vea, eso es como yo cortarme ahora el pelo. Me corto las uñas, de los pies y de las manos. Y pongo todo eso aquí, en este platico y lo quemo. ¿Qué quedó ahí? Ceniza. Ceniza. O sea, yo pienso que hay que auxilio y se elimina y se termina. Ponerle eso a las matas para que por lo menos el suegro sirva abono. Pero mi pareja piensa en otras cosas y cada uno piensa diferente. Entonces, para mí. Que ellos resuelvan, que ellos hagan lo que quieran con esa basura, porque ahí lo que hay ya es abonos, nutrientes para la tierra. Empezando porque ni siquiera sabemos si es la ceniza de tu suegro. Aurelio, ¿y por qué no? El gordo en el cementerio está ocupado, tenía mucho trabajo. Y lo estaban acosando de que ese cura ya iba a empezar la misa. Y que hacían falta las cenizas para lo que llaman misa de ceniza presente. Y entonces el gordo, como tenía ahí unas cenizas de una prostituta chilena que había cremado antes. Dijo, no, pues yo mando estas cenizas. Y ahora los parientes de las prostitutas les mando esas otras. Al fin y al cabo, nadie le hace a las cenizas el examen de ADN. Y mucho menos en una iglesia en plena misa. O sea que esas cenizas que tiene ahí son de una prostituta. Y las de tu suegro, ya ni sabemos a dónde fueron a dar. Uno que va a saber qué hizo el gordo con eso. Si ceniza es ceniza. Yo pienso lo mismo. Ah, no, entonces ya somos dos. Chóquela. Y yo pienso lo mismo. Ah, bueno. Entonces, bueno. Bueno, hay que dejar que ellos... Ellos, ellos que hagan lo que quieran con la ceniza de la señorita. Y, bueno, me ha llamado siempre la atención desde niña. Los extraterrestres. No sé por qué. Una vez tuve un sueño donde yo me dirigía hacia las ventanas que se iluminaban. Pero, como esas cosas que me pasan a mí, alguien se tiró a mi cama y me sacó de eso. Se me pegó a la espalda y no pude... Se me pegó a la espalda y no me pude mover. Y ahí me hizo... Y eso se fue... De a poco se fue como... Yendo, no sé, de mi espalda y una vez que yo salió me pude abrirlo. Oye, no me has dicho cómo llamas a tu suegro. Fernando. 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 ¿Y quién ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? No, no conocíme a ninguno de mis abuelos. ¿Una tía? ¿Un tío? ¿Un tío? ¿Un tío que se llama Arruén? Listo. Ahora hablamos con él a ver qué te dice. Bueno, vamos a hacer una pausa para empezar. ¿O tiene algo más? Una cosa es... Una vez me trataron de hacer una regresión y no pudieron. No, pero a ver, trataron. Trataron lo mismo que no hacer. Segundo. No. ¿Usted qué pensaba que iba a suceder en la regresión? Que usted iba a perder el conocimiento. Que usted se iba a ir para otra parte. No, nada. Yo sabía. Yo sabía algo de la regresión pero no... La persona... No sé. Sentí yo. No sé si fueron cosas mías. Sentí que era como un débil. Entonces eso parece que me hizo... No, la sentía débil. ¿Miraste la información que te mandé? No. Al WhatsApp. Al WhatsApp, claro. Ayer se la mandé, anoche. Pero de su... Al teléfono que yo tenía. O sea, al 5699649. No. 5369. ¿Ese no es su teléfono? No. Entonces deme el su teléfono. ¿Cuál es? 996495369. 996495369. Listo. Ya se la mando. Entonces esa... Es otro teléfono. ¿De quién es? El 56996495369. Ah, pero un momentico. Ese sí termina. Ese sí es el suyo. El mío. Sí, solo que estaba malo el 6. Yo tenía 996 y el 99... Yo tenía 996 y el 999. No. A ver. 99... Sí. 64... Perfecto. 95... Perfecto. 369. Perfecto. O sea, es el teléfono que yo tenía. Pero yo lo tenía equivocado donde decía 99 y yo tenía 996. Ah, ya. O sea, que le mandé la información a otro teléfono desconocido. Entonces ya te la... Bueno. Voy a suspender lo que estamos grabando para que veas esa información y yo te llamo en 10 minutos. Ok. Y tomo café mientras tanto. Entonces suspendo aquí la grabación y te mando esa información ya mismo. Y te llamo en 10 minutos. Ok. ¿Alcanzaste a mirar? Sí, sí, sí. Bueno. Algo sentido. Bueno, siempre que... La sugestión. Y yo creo que la sugestión es que... Eh... Cuando me sugestionaba más chica... Activa la imagen para verte. A ver. Yo... A ver. El botón azul del centro. Sí. Ahí sí. Ahora sí. Y hay otra luz que puedas encender porque esa luz está como poquita. Otra lámpara... Otra lámpara que tengas por ahí. Voy a buscar una lámpara. Sí. ¿Qué más va esa? De yo lo que hablamos. Bueno. Un poco. Entonces, vamos a... Eh... Ok. Vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o joven, triste o con miedo, Lauro o el tío Rubén. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Sí. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Mi hermano. Estamos jugando después de Navidad en unos triciclos que nos habían regalado. Y él era de color verde y el mío era rojo. Y no estamos en la calle, lanzando hacia una pendiente. Mucho cuidado cuando estés bajando por la pendiente. O la pendiente, porque usted quiera bajar, pero tenga mucho cuidado. Entiendo. Sí. No. Estamos contentos. Ah no, disfruta esa alegría. Entonces, mientras disfrutas esa pendiente, ese triciclo, tu hermano, ve profundo a otro momento y me lo dices. Mi hermano. Nos habíamos comido las galletas. Y cuando mi padre nos fue a buscar, no había ni una. Nos pegaron. ¿Cómo se llama tu hermano? Alejandro. Quiero hablar con él. Permite a Alejandro que se exprese a través de tu mente. Alejandro, te comiste las galletas con tu hermanita. Sí. ¿Y entonces qué le diste a tu papá cuando llegó? Nada. Nada. Nos comíamos todos los días, una galletita, una para mí y una para mi mamá. ¿Entonces quiero hablar con Víctor? Las galletas eran para las visitas. Claro. Quiero hablar con tu papá. Víctor, cuéntame qué fue esa anécdota de las galletas y los niños. Ellos se comieron todas las galletas. Sí, porque... Eran para nosotros, vinieron visitas. Sí, pero es que ellos dijeron, si las visitas valen, nosotros valemos mucho más porque somos hijos. Por lo tanto, si las visitas se comió una galleta, nosotros nos comemos dos. Y eso fue lo que ellos hicieron, se comieron dos galletas, porque ellos dijeron que valen más que las visitas. ¿Y eso es cierto o no es cierto, Víctor? Sí, pero son para las visitas. Son, no, ya no existen. Se los comieron los niños. Ellos no vieron a haberlas sacado. Ay, pero unas galletas. Y ellos las disfrutaron. Te vas a poner a regañar a los niños por unas galletas que venden en la tienda. Y ellos disfrutaron. Usted no puede negar que ellos saborearon las galletas. Sí, pero ellos no le dieron nada de provecho. Ay, pues ya lo hicieron, ya lo hicieron, Víctor. ¿Los vas a regañar por algo que ya pasó? Tienen que aprender. Pero enseñeles de buenas maneras, pues es que usted los regañó. No, no les pegué. ¿Les pegó? Ah, no, 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 no. A eso sí estuvo mal. Estuvo mal. Me pegué con un cordón. No, 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 no. Usted no sabe cuántos les dolió esos cordonazos a los niños. Todo por unas galletas que valían unos centavos. ¿Usted le pide perdón a los niños por eso? No. ¿Cómo que no? Dígame una cosa, ¿la niña es bonita o es fea? ¿Y es inteligente o es tonta? Pues usted le pegó a una niña linda, inteligente e hija suya por unas galletas que valen centavos. Y eso le quedó grabado a la niña en su mente. ¿Le pide perdón? Sí. Eso sí es bonito. Pídale, perdón a la niña. Sí. ¿Qué más quieres que esa niña linda e inteligente te perdone? Sí. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo que recuerdas que hayas hecho sentir mal a la niña? No. ¿En algún momento fuiste abusivo con la niña? Sí. ¿Le pide perdón? No me perdoné. Bien. ¿Qué más quieres que te perdone? No. ¿Alguna vez abrazaste a la niña y le dijiste que era muy linda? Sí. Pocas o muchas veces. Pocas. No. Entonces, como penitencia, mándele desde la luz cinco abrazos cariñosos de oso. Cinco. Abraza a esa niña linda e inteligente que usted tiene. No quiero. ¿Qué dijiste, Víctor? No quiero. Ah, y con razón. ¿Usted sabe por qué? O sea, que la niña tiene razón. Entonces, ¿cómo la va a convencer? Dígale, pues, que si le recibe dos abrazos en vez de los cinco. Tampoco. A ver si yo la logro convencer. Marisita. Él te está pidiendo perdón. Tibar cinco afrasos. ¿Negociamos entonces en uno? No. Entonces dejamos que el diablo le meta candela en ese infierno dos semanas más porque tú no lo perdonas. Perdón. Perdón, pero no quiero. Víctor, cuando la niña estaba niña pequeña, ¿qué recuerdas de algún abrazo que a la niña no le gustó? No. ¿En algún momento rechazaste a la niña? No. ¿En algún momento le dijiste algo que no le gustó? Sí. Ah, ahí está la cosa. Ahí está. ¿Le pides perdón también por eso? Sí. Pídale, pues, perdón. ¿Qué más le quieres pedir perdón? Recuérdalo. ¿En algún momento la hiciste sentir mal en público? Sí. Entonces pídale también perdón por eso. ¿En algún momento la comparaste con otra niña o niño? Ah, no, no, no. Usted cometió cantidad de errores. Mejor dicho, analfabestia en psicología infantil aplicada en la infancia. Pero analfabruto total. ¿Cómo fue que cometió tantos errores? Pídale perdón por todo eso. O si no, el diablo le mete más azufre por todos los huequitos y dos semanas más de candela. ¿Ya le pido perdón? Sí. ¿Qué más recuerdas para que la niña te perdone y puedas ir a la luz? Nada más. Entonces probemos a ver si ya te recibió un abrazo. Sí. Ah, listo. Aplausos. Ya te los recibió. Bueno, entonces despídete de la niña porque voy a continuar con ella. Ahora, Marisita, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Con mi hija. Con mi hija. Con mi hija. Con mi hija. Con mi mamá. Mi mamá ya estaba perdiendo la niña. Y ella no le tenía pasión. ¿Cómo llama tu hija? Soy. Muy bien. Quiero hablar con ella. Claudita, te saludo. Me das tu versión. Me explicas tú qué fue lo que pasó con tu mamá. Mi abuela era muy peleadora. ¿Y cómo llama tu abuela Claudia? Lucía. ¿Lucía? Listo. Y entonces, la abuela peleadora. ¿Y eso qué tiene que ver contigo y tu mamá? Tiene rabia con mi mamá. ¿Y por qué tiene rabia con tu mamá si la peleadora era tu abuela? Con su pareja. Con su pareja. ¿Con Víctor? No. ¿Entonces con quién? Con Lauro. Claudio. 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 A ver. ¿Con Claudio es con el que vive tu mamá en la actualidad? Sí. Ah, listo. Ya entendí. ¿Y entonces qué te pasó con Claudio? Contame ese chisme. Claudia. Porque tú te llamas igual. La única diferencia es un palito en la última letra. Sí. ¿Sabes que si hubieras nacido hombre, tu mamá te pone Claudio? Sí. Oye, contame qué es esa fijación que tiene tu mamá con los Claudios. Es que mi papá se llamó Claudio. Sí, pero es que veo que hay varios familiares llamados Claudios. Sí. ¿Y a ti te puso Claudia? Sí. Es que yo soy la primera. Soy la mayor. Ajá. ¿Y ese nombre te gusta? Sí. Ah, bueno, listo. Nosotros teníamos en Colombia una Claudia famosa que se llamaba Claudia de Colombia y era cantante. Pues aquí en este momento estoy con Claudia de Chile. ¿Y tú también cantas? No. ¿Qué haces tú? ¿Te gusta la poesía? No. ¿Qué te gusta? Contame. ¿Y qué trabajas? En un consultorio. ¿Eres ayudante de médico o de odontólogo? Sí. Soy técnico en enfermería. Ah, qué bueno que ayudas a la gente a sanar y a reír. Bueno, ahora sí sigamos hablando de tu mamá. Y entonces, tú me dices que le tenías una rabiesita chiquita a tu mamá. ¿Por qué? Por él. Tú me dices que por su compañero. Es muy peleador. Ah, también es muy peleador. Sí. Como la abuela Lucía. Entonces, ¿qué pasó con esta familia de peleones? Es muy peleoso. Pero entonces, según eso, tú no eres peleadora. ¿O tú también? Sí. Ah, ¿cómo así? Entonces, todos contra todos. No, yo ya tengo miedo de ir a tomar café a tu casa. Oye, Claudita, ¿y hoy estarías dispuesta a cambiar? Muy aburrido en una familia, todos peleadores. Mi mamá quiere ser... ¿Tu mamá quiere ser la mandona de la casa? No. Entonces, ¿quién gana las peleas? El de Concentrías. ¿Quién? Claudio. ¿Claudia gana las peleas? No, Claudio. Por eso, Claudio gana las peleas. ¿Eso está mal hecho? Porque debe dejar que gane una vez usted, Claudia, otra vez su mamá. Es diferente. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con la relación? No, es que él es egoísta. Es metiche. Él es egoísta y metiche. ¿Y tú también eres bonita como tu mamá? Sí. Ah, pues afortunado el que tiene en la casa dos bonitas y dos inteligentes. Sí. Entonces, ¿perdonamos a ese metiche? No. ¿Y le decimos a tu mamá que no siga peleando contigo? Mi mamá no ha peleado. Yo soy la que se vive con ella. Yo soy la que no lo quiero ver. Ah, no, eso tiene solución. Yo le pido al universo que te deje ciega. Y así no puedes ver nunca más a tu mamá. Y se cumple tu deseo. ¿Hacemos eso? No la quiero ver más. ¿No la quieres qué? No la quiero ver más. No la quieres ver más. Entonces, a ver si el universo te concede ese deseo. Ciega. Entonces, mientras te quedas ciega, yo tomo café. Para que nunca más vuelvas a ver a tu mamá. Y observa si te gusta. El universo te dio gusto. Tú estabas diciendo eso. No quiero ver más a mi mamá. Y el universo entendió eso al pie de la letra. Y te dejó ciega. ¿O quieres cambiar de parecer? Al fin y al cabo ya son pocos los años que vas a estar ciega. Por lo menos 60, 70 años. ¿Cuántos años tienes, Claudia? 32. Tienes 32 años. 42. Ah, no. Entonces le faltan 48 años de ciega. Ya le falta poquito. Y ya usted es adulta. Ya usted no es una niña. Y usted aprende a caminar así con un bastón como los ciegos. Y eso sí, no vuelve a ver más a su mamá. Sí, pero no quiero estar conmigo. Y es que usted, tan grande, 42 años, todavía está con su mamá. No, yo no vivo conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted vive aparte. No, quiero ir para su casa. Y es que ¿quién dijo que te tenías que ir para su casa? Nadie ha dicho eso. Más bien le decimos a su mamá que se vaya para su casa a vivir. Ah, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Ni ciega, ni que tu mamá se vaya para tu casa, ni tú te vas para la de ella. Entonces, ¿qué hacemos? Que ella se quiera para su casa. Pero es que ella no está yendo a tu casa de mi ticho, sí. No. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? Que si ella viene, yo le voy a pegar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así que le voy a pegar? Sí. Oiga, ¿esta? ¿Es en serio lo que estás diciendo, Claudia? ¿Y? ¿Y por qué le vas a pegar a tu mami? Contame. Porque tiene rabia. Y esa rabia que le ocasionó. Entonces, ¿qué culpa tiene tu mamá? ¿Por qué no le pegas a Claudio más bien? Vea, usted tiene un secreto que no me ha querido confesar. Usted tiene algo guardado. Yo tomo café mientras usted decide si lo saca. Vea, empezando porque la rabia la envenena a usted. Le voy a contar una historia. Alguien le tenía mucha rabia a otra persona, pero mucha. Incluso le tenía ira de la que llaman cunda, iracunda. Y quería eliminar a esa persona, usted me entiende. Y le dijeron que un brujo en Chile, porada por la costanera, preparaba un veneno muy potente con serpientes del Amazonas colombiano. Fue a la costanera y quedaron de encontrarse en las condes para entregarle el veneno. Y ahí en las condes se lo entregó. Y esta persona empezó a tomar el veneno. Y como a los dos meses regresó a la costanera buscando al brujo. Usted me engañó, usted me estafó. ¿Por qué, señorita? ¿Usted se acuerda que yo... Sí, hace dos meses usted vino. Y fuimos a las condes y yo le entregué allá el veneno. Sí. Y muy bueno. Bueno, eso no sirve para nada. La persona que yo quería envenenar, eliminar, sigue caminando por todas partes. Como si nada hubiera pasado por las distintas regiones de Chile. Tranquilo. En cambio, lo que hace que yo estoy tomando ese veneno, me dan mareos, taquicardia, alergias. Cuando esta persona dijo eso, el brujo chileno se llevó la mano a la cabeza y le dijo, ¡Bruta! Animal de monte. Animal del cajón del maipo. ¿Cómo se le ocurre usted haberse tomado ese veneno? Si muy claro le dije que se lo tenía que dar a la otra persona. Entiéndame. A la otra. ¿Cómo fue que usted se lo tomó? Pues la ira es eso. Es un veneno, Claudia, que tú te has estado tomando, pensando que con eso vas a intoxicar a tu mamá. Pero estás muy equivocada. Porque está demostrado por Pinochet que los venenos intoxican. Esa quien los bebe. Y es usted la que ha estado tomando el veneno. Entonces piénselo bien si se lo sigue tomando. Mientras yo tomo café. Afortunadamente mi café no tiene veneno. Entonces, Claudita, te sigues tomando ese veneno. Eso sí es bonito. Eso es inteligente. Entonces retíralo. No te sigas tomando eso. Entonces ahora sí hacemos las paces con tu mamá. Por lo menos, ahora que ya sacaste la rabia y el rencor, si tu mamá o tu mamá te llama, le das un café. Eso sí es bonito. Marisa, ¿tú haces lo mismo? Listo, ya reconciliado. Bueno, Claudita, me despido porque voy a continuar con tu mamá. Ahora, Marisa, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Busca profundo por todos los rincones del alma. Alguna tristeza, algún miedo, un enojo. ¿Cuándo nació Claudia? ¿Me repites más fuerte? ¿Cuándo nació Claudia? Yo estaba sola. ¿Yo estaba sola? El papá se había ido. ¿Me repites? El papá se había ido. Ah, pero es que el papá, ¿qué puso? Dígame la verdad, ¿qué puso el papá para la niña? Un espermatozoide. Algo tan chiquito que hay que mirarlo con un microscopio. Y ahora cuéntenme usted, ¿qué puso? Todo lo demás. Todo lo demás. La inteligencia, la belleza, el cuerpo. Todo eso lo pusiste tú. Entonces yo pregunto, ¿qué vale más? Todo, todo, todo eso que tú pusiste. O el espermatozoide que puso Víctor. ¿El señor? Claro, lo que pusiste tú. Es que eso es evidente. Entonces disfruta tu creación. Disfruta tu hija. Gózala. Siéntete la mamá más orgullosa del universo. Acaba de ser co-creadora de una rama de la humanidad. ¿Usted sabe lo que es eso? El universo lo escogió a usted para que participara en la creación de la humanidad. Y usted es co-partícipe en esa creación. Entonces saque pecho. Aurelio, si saco mucho pecho, tengo que cambiar el sostén por otro más grande. ¿Y qué importa? ¿Qué problema hay? Lo cambia. Entonces saque pecho. Bien orgullosa. Que sea la de los pechos más grandes de Chile. ¿Cómo te sientes? Súper bien. Feliz. Más feliz que una lombriz. Entonces, mientras disfrutas esa felicidad, busca profunda a ver si encuentras algo más que hoy quieras retirar de ti. ¡Vamos a ver! Saludos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Encontraste algo? Sigue buscando por todos los rincones del alma. ¿Te considera la mamá más feliz de Chile? Sí. Muy bien. Entonces vamos a irnos al futuro. Observe en el espejo del tiempo tu vida en el momento en el que tienes 70 años. Vámonos al futuro. Vámonos al futuro. Y observa cómo va tu vida y con quién vives. Miren el espejo del tiempo. Y Claudio. Estoy con Claudio. ¿Y cómo vas con el viejito? Habla fuerte para escucharte porque estoy muy lejos. Igual peleamos por mi papá. Ah, pero ya ustedes se acostumbraron a pelear. Llevan más de 20 años peleando, pues ya son expertos. Ya son profesionales. No es que la práctica es la que hace al maestro. Y siempre le ganas tus peleitas a ese viejito. No. Habla fuerte que estoy muy lejos. No me callo. Ajá. Te callas. Entonces dejas al viejito hablando solo. No. Ah, no te callas. No. ¿Y el viejito tampoco se calla? No, sí. Oye, es hasta entretenido para los vecinos. Ir a ver ese par de viejitos ahí alegando. ¿Y qué alegan ese par de viejitos? No tiene idea. ¿Qué? Puras tontas. Eso, puras tontas. Es que qué más van a alegar un par de viejitos de 70 años. Ahora adelantémonos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 80 años. Y observa si ya eres abuela. Sí. Sí. Y eres una abuela, como dices, aquí en Colombia, bacana con esos nietos. Sí. Ah, disfrútalos. Disfruta esos nietos. Gózalos. Disfruta esos pocos años que te faltan ya de vida. Llévalos al parque. Dale ese lado. Empújalos en el columpio. Espéralos a la salida del colegio. ¿Sabes que eres una abuela? Sí, es tan grande. ¿Ah? Sí, es tan grande. Ah, bueno. ¿Y eres una abuela feliz? Sí. Ah, qué rico. Que vas a terminar tu vida feliz. ¿Y el viejito todavía vive o ya se fue? No, no está. Todavía está ahí ese viejito. ¿Y todavía alegan o ya no? No, ya no lo siento. No, pues ya con qué aliento os van a alegar. Mejor dicho, ya ni tomando Viagra alegan. No, ya no está. ¿Ya no está? No. Entonces se murió, se murió primero que tú. Sí. Ah. Bueno, ya por lo menos no tienes con quién alegar. Entonces disfruta tus nietos. Y ahora sí vamos ya al final. Al momento en el que tú también te tienes que ir. Y observa si te vas con la sensación del deber cumplido. Tu misión cumplida. Muy bien. Sí. ¿Te vas a la luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz. Bien. Entonces voy a aprovechar que estás en la luz. Cuando esa joven, bonita, tenía 60 años, por allá en el año 2022, ella tenía una inflamacióncita, un dolorcito en dos dedos. ¿Se lo quitas? Le aplicas. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Retírale el dolor en los dos dedos. Encuentra qué lo estaba causando. ¿Sí? ¿Ya se lo quitaste? Se lo quitaste, pero no sé qué pasó. Ah, bueno, esto ya con que se lo quitaste ya es suficiente. Ella también tenía unos tirones en la pierna izquierda. ¿Qué estaba causando esos tirones? ¿A nadie? Eran las rabias. Y como ya le quitaste las rabias. Entonces quítale también los tirones que ya no necesita. Retíraselos. Si quieres, se lo retiras cantando. Tirones que se van. Bellos tirones viajeros. Tirones que se van. Tirones que se fueron. Tan, tan. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Estoy buscando qué más tenía ella para que vienes a los retires. Ella tenía miedos a la oscuridad. Dice que miedo a los espíritus, siendo ella también espíritu y con esqueleto. Entonces le retira ese miedo. ¿Se lo retiras todo o le hagas un poquito de recuerdo? Todo, 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 todo. Yo estoy de acuerdo con usted, todo. Y donde estaba ese miedo ahora, colócale cosas bonitas, felices, positivas. Colócale paciencia, tolerancia, alegría, felicidad, sexy, romántica. Para que ella disfrute esos treinta años que le faltan. Usted se imagina, joven, bonita, inteligente y con esos pechos, espectacular. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? No, una belleza muy bonita quedó. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Estoy mirando a ver qué más falta por corregirle a esa belleza. Cuando empezaba algo, no lo terminaba. Pero yo veo que ya si hay cosas que terminó. Ella terminó los cuatro hijos que tuvo. Y ella terminó también una relación que tuvo con Luis Claudio. ¿Ella se ha terminado cosas? ¿Qué le aconsejas ahí? Llegarse. No sea perezoso. Repite el más fuerte para yo escuchar. Y se active, que no sea perezoso. Ah, no, no, quítese la pereza, quítese la de una vez. No es que ella empiece a vida nueva hoy, los últimos 30 años. Que empiece bien llena de energía, bien sexy, bien romántica, bien sensual, bien bonita. Mejor dicho, espectacular. Cero pereza. Esta belleza también tenía a veces, ocasionalmente, infecciones urinarias, que estaba somatizando. El sentirse el cáncer. Muy bien. ¿Le puedes neutralizar eso para que ella sane? ¿Le aplicas el bálsamo mágico? Embalsámala bien, que quede más embalsamada que faraón egipcio. ¿Listo? Bueno, ella a veces, ocasionalmente, tenía estreñimiento, dificultad para evacuar. ¿Qué estabas somatizando? Angustia. Angustia. Se la retiras para que ella pueda, ahora sí, fluir con fluidez en los fluidos de desperdicio del cuerpo. ¿Listo? Listo. Entonces, quítale todo lo que hay que quitar, armonízale lo que hay que armonizar, regúlale el movimiento del intestino. ¿Qué lleva? Acuede a partir de hoy, normalmente. ¿Listo? Aplícale bálsamo por todo ese intestino grueso. Lúbricalo. Que ese costal con huesos quede funcionando bien. Y ahora que ella tosió, me acuerdo que ella también tenía alergia, rinitis, que estaba somatizando. Las penas. Las penas. Las retiras todo eso de una vez. Recuerda que ella empieza vida nueva hoy. Y me imagina ella bien bonita, bien inteligente, bien orgullosa de sí, sacando pecho por esos hijos que tiene. Pero con esas penitas. Tanto que los españoles le hicieron una canción a eso. Pena, penita, pena. Me da pena, pero ya te vas. Y le dijeron adiós a las penas. Y si los españoles fueron capaces, yo pienso que una chilena bonita, inteligente también. Entonces le dices adiós a las penas. A todas o guardas alguna recuerdo. No, a todas, a todas. Fuera con eso. Entonces retira también la alergia, no necesitas. Aplícale el bálsamo mágico antihistamínico. Dolor de cabeza. ¿Quién lo estaba ocasionando? ¿Me repite más fuerte? La rabia. Era también la rabia. Imagínate todo el daño que estaba haciendo ese veneno emocional. Y como ya retiraste eso, entonces ya para aquel dolor de cabeza no lo necesitas. Si el día de mañana quieres un dolor de cabeza, lo conseguimos nuevo para estrenar, pero no un dolor viejo. ¿A quién le va a interesar un dolor viejo de cabeza? ¿A nadie? Entonces se lo retiras. Todo completo, fuera. Bueno, ya como que terminamos, hazle una última revisión a esta belleza inteligente. Y observa si ya está lista para comenzar los 30 años que le faltan. Y ya está lista para comenzar. Gracias por ver el video. ¿Encontraste algo? Una entidad. Ah, pues vamos a ayudarla a trascender a la luz. Aprovechemos que tú eres medium, canal. Eres puente para ayudar a estas entidades a pasar a la luz. Entonces, mientras yo tomo café, las ayudas a pasar a la luz. Háganle pues. Pásenlas a todas a la luz. Ayúdelas a seguir su camino. Ok. 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 ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Permíteme a mí hablar con esa entidad. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Marisa. Durante el tiempo que has estado con ella, ¿qué le has ocasionado? ¿Qué le has ocasionado? ¿Miedo? Miedo. ¿Y si lo lograste? ¿Para qué te digo que no? Si usted sabe que sí. ¿Y para qué querías enmiedar a esta belleza? Para que no sea feliz. ¿Y por qué no querías que esta belleza inteligente, bonita, fuera feliz? Es que es mía. ¿Ah? Es que es mía. Ah, qué bueno. O te la ganaste en algún vinco. O te la dieron. Oiga, dígame, ¿dónde ustedes están regalando mujeres bonitas, inteligentes? Porque yo también me apunto. ¿Usted se la ha ganado o se la regalaron? Me la quiero llevar. Ah, no. Yo también me quiero ganar la lotería. Es que una cosa es querer y otra cosa es poder. Son dos cosas distintas. Oye, te la quieres llevar. Y es que tú eres Lucifer. No. El diablo, quizás. No. Entonces, ¿para dónde te la quieres llevar? Contame. Sí. Supongamos que te la llevas. Listo, te la entrego, te la llevas. ¿Qué haces con ella? Es para mí. ¿Qué? Es para mí. Por eso, listo, ya te la di. Tome, se la regalo. Si usted es caníbal, se la come. Listo, es caníbal. Si usted es monje misionero, listo. La trata de convencerte que se cambie a su religión. Si usted es arquitecto, le dice que se vaya a vivir a una de sus casas. Tome, ya se la di, simbólicamente. ¿Qué va a hacer con ella? Ah, ¿cómo que así? Quiere una joven bonita, inteligente y no siquiera sabe qué es lo que va a hacer con ella. Y apenas se enferme y usted tenga que pagar el hospital. Y apenas ella quiere entrar a un curso de joyería y usted le tenga que pagar el curso. ¿Qué? ¿Va a pagar usted todo eso? Entonces, ¿cómo así que me la llevo y qué? Sin planear nada, sin organizar nada. Mejor dicho, le pide perdón. Porque usted está como perdido por lo que yo veo. ¿Acepta que ella lo ayude a llegar a la luz? ¿O le consigue a una mujer fea que lo ayude? ¿Yo le consigue a una fea tonta que lo ayude a llegar a la luz? ¿O prefiere estar bonita, inteligente? No, no quiero. ¿Ah? ¿No quiere? ¿Quiere seguir en la oscuridad? ¿Y ella? Ah, quiere ir con ella, entonces siga con ella. Si ella autorizó, si ella le dio permiso, sí. Pero confórmese con mirarla, porque no puede hacer nada más que mirarla. Entonces, imagina qué tentación viendo esa belleza y no poder hacer nada. Es como estar viendo una belleza en cine. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambias de parecer o te empecinas en que sigues mirándola? Ella quiere que me vaya. Pues por el bien suyo, que se vayiste para la luz. Ahí en la luz están las once mil vírgenes. Once mil vírgenes todas. Yo siento usted, le hago caso y me voy para la luz. Y más que ella se está ofreciendo ayudarlo. Dale, le pides perdón. Ya. Listo, eso sí es bonito. Bueno, Marisa, ahí tienes un hermanito para ayudar a trascender a la luz. Envuelvelo en un manto de luz. Y ayúdalo a subir. Y coloca mucha luz donde él estaba. Listo. Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo espiritual y emocional a ver si encuentras algo más para ayudar a trascender. Listo. 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 ¿Listo? Ah, pues vamos a ayudarlo. Ya usted sabe cómo hacerlo, usted es medio. Entonces, mientras tomo café, ¿te encargas de ayudarlo a trascender? Listo, ¿lo ayudas? Hágale pues, yo tomo café mientras tanto. ¿Listo? Muy bien. Ahora vuelve a examinar a ver si ya estás lista para comenzar hoy los 30 años que te faltan. ¿Listo? Muy bien. Ahora observa en un gran espejo toda esa belleza de cuerpo. Ahora que sacas pecho y estás orgullosa de ser esa mamá. Y dime cómo te parece esa que está en el espejo. Súper espectacular. Entonces, ¿la despiertas bien feliz, bien contenta, bien alegre? ¿Sí o sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué estás tan sonriente? ¿Es cierto, feliz? Sigue diciendo todo lo que estás sintiendo. Que sus admiradores están con las orejas como de elefante. Por ejemplo, cuidado lo que tú dices. ¿Por qué estás mirando? Al mirador, ya a mi edad, ya no. A mi edad. Vaya a mirar otra vez en el espejo. Y dígame cómo le parece esa sesentona. Vaya a míre la que yo espero aquí. No. Vaya a mírela. Aquí espero. Asómese en el espejo. Y dígame, cuando venga, ¿cómo le pareció esa sesentona? Ok. Bien. Ah, vio. Y no vuelva a decir a nadie que usted tiene 60 años, porque eso no es cierto. Si tiene 60 años, muéstrelos. ¿Dónde están? Si ya se los gastó, ya los vivió. Usted no tiene 60, usted tiene 30. Aquí. La treintañera más feliz de Chile. Entonces, ¿cómo vio esa treintañera en el espejo? Va iluminada. Ajá. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Más juvenil? Sí, también. Muy bien. También. Entonces, ¿permites compartir esta experiencia con otras juveniles? Sí. Muy bien. Entonces, te voy a explicar cómo ves la película. Voy a suspender la grabación. ¿Le quiere decir algo? Unas últimas palabras a sus fans. Que fue una muy linda experiencia renovadora y me siento fluido. Bueno, muy bien. Entonces, despedimos hoy, 10 de agosto del año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!